Nuestro seguimiento, el ejemplo del Señor. Nuestro seguimiento. Nuestro es el maestro, doce panes y la vida, doce copas y la alianza se mezclaban. Aquel día donde Jesús lavándole sus pies, les enseñaba lo que es la vida. Donde Jesús derramando su sangre, les perdonaba su maldad. Mi vida, Eucaristía. Nuestros hombres, un maestro. Muchos panes, navidad, muchas copas y la alianza se comparten hoy en día. Donde Jesús, con su resurrección, solo nos pide amarnos siempre y sin medida. Donde Jesús, con su Eucaristía. Nos da la gracia de la nueva vida. Eucaristía. Donde Jesús, con su Eucaristía. Donde Jesús, con su Eucaristía. Y nos da la gracia de la paz y nos da la vida. Y nos da la gracia como pan de vida. Donde Jesús, con su Eucaristía. Y nos la ofrece como alianza nueva, Eucaristía, la santa gracia de la paz, Eucaristía, signos sagrados de vida, Eucaristía. El don más grande, el amor de Dios, Eucaristía. ¡Eucaristía! 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 Gracias.